El libro de los libros de Chilán Balán. Uno virgen y exclusiva a labras de Tutulchiu. Este es el libro de mis libros, esta es la carga que ha tejido el hilo de mis días y mis noches, de cuando no había oficio de brujo extrae corazones y que el jaguar sólo rugía para pelearle el día al sol. De cuando el libro de las siete generaciones estaba puesto en el altar y mi pueblo, rebosando su jícara de maíz, desbordaba sus fuerzas en cosas del espíritu. Fue entonces que el dios Chak escogió esta tierra para verter su llanto. Y las piedras bebían sus lágrimas y los tontos, no viendo agua por ningún lado, decían. Aquí no hay Dios, aquí hay pura piedra. Pero las lágrimas de un dios fertilizan hasta las rocas, y una raza de hombres buenos lo comprendió así y se quedó allí, a construir su verdad. Esto yo no lo vi, ni mis abuelos, pero los abuelos de sus abuelos sí, y así fue que lo contaron. Esto era por el gran gatún. Después, infinitos escalones de tiempo y trece lunas más, llegó el día. Un día como otro cualquiera. Pero en él vino Mod Mod, el pájaro de la cola en equilibrio, trayendo en la sala salud, y en el pico un pedernal afilado. 5. Curandero y valiente, sangrador y bueno, el día se anunció. Un olor suavísimo y trascendente, un aroma a cosa perpetua, nos envolvió. Sonaron los pitos, las sonajas. Del parche de la tabal salían volutas de sonido a tocar al sol. Flautistas, cantores, bailarines, pintores, todos, nos fuimos, a cambiar de casa al tiempo. Porque cada gatún exige su morada propia, nueva, virgen y exclusiva. ¿Por qué nos vamos? Decían unos. ¿Por qué nos vamos? Decían otros. Por el maíz, respondían unos. 6. Por las guerras respondían otros. Yo sabía por qué, y lo callaba lloré al dejar mi ciudad, pero había que dejarla. Porque había llegado el gatún de la repetición de los desastres. 7. Había que buscar nuevos hogares. Porque cada gatún exige el sacrificio de una vida, pide casa además, y, como el hombre cuando busca esposa, la quiere nueva, virgen, y exclusiva. 7. Dos. También las estrellas Utulchiu miró al oriente y dijo al pueblo, «Vamos». Y se fueron. De gatún en gatún, de siglo en siglo, caminaron, cargando sus oficios, su magia y sus calendarios. Caminaron. Muchas veintenas de años anduvieron errantes, bajo los árboles, bajo la maleza, bajo los bejucos, hasta que llegaron al sitio. Tutulchiu dijo, «Aquí paramos». Que se llame esto Mayapán y una vez más comenzaron su obra los fabricantes de prodigios, los autores de las más grandes maravillas. Más bella que la ciudad de la vida virgen tenía que ser. Más bella. Más bella. Mayapán. No eran hombres aquellos fabricantes, no eran dioses ni lagartos divinos, eran gigantes. Porque aún antes de terminar estas grandezas ya sonaba, escondida en sus oídos, la palabra del gran Chilán Balán. Cuando tome su camino el Tresaau, cuando venga el cambio de poder en su reinado y se cambien los sacerdotes y los vasos, otra palabra ha de venir. 8. Os tendréis que ir. Por el norte y por el poniente, cuando regrese al país el catún de las miserias, os tendréis que ir. Y no os dé pena. Sois peregrinos, pero también lo son las estrellas. Sois caminantes, como el sol. Y, como el sol, ricos. El serrano tordito de ojos colorados ya lo dijo. Sois ricos porque rico es aquel cuya riqueza es de la comunidad. Buen rico, aquel de quien lo de la comunidad es su hacienda. 9. No es vuestro destino pasar la vida sentados. Destino igual es el del tiempo, y el tiempo es el único asunto que es eterno, que existe para siempre. Porque no se asienta nunca dos veces en el mismo asiento. Andad. Construid y trabajad. Para siempre. No avanza, se hunde en el pasado, aquel que añora. Andad. La eternidad se llama instante. El de ahora. 10. 3. Un día sin nombre en el día dijo Tutulchiu. Aquí me voy. Esto se llamaba un día ciudad santa. Hoy se llama infierno y es que había llegado la hora del catún, y el catún que llega y no encuentra casa nueva puesta, se molesta. Y mejor no haber nacido nunca que vivir bajo un catún molesto. Esto bien lo sabía Tutulchiu. Juntó pues a su gente y dijo, vámonos y se fueron. Ese día se quedó sin nombre, pero del grueso del tronco de la ceiba era su dolor y nadie sabe hasta dónde llegaban sus raíces, y las hojas más tiernas de sus ramas eran como el dibujo más delicado adornando aquellas piedras. Ahí te quedas, Mayapán, para siempre sola. Duerme, sueña. Sueña que mandas todavía, sueña que todavía coges. Hasta el día en que viene la tierra y te recoge. Palabras de guerra te acabaron. Imperio de guerra, época de guerra, sonido de guerra, te doblaron. 11. Este es el día del llanto de las moscas, en que los zopilotes vendrán a pagonearse por tus casas. La carga del catún está bajada, y ligada. La flor oscura de hondo cáliz, la inclinada, la pegajosa flor de pedernal. La de laurel, la del pie torcido, la bella mordisqueada del cacao, todas, han sido chupadas por los nefastos murciélagos. 12. Sin espejos en el pelo nos vamos. Ha llegado para ti la hora de los gavilanes de la noche, y de la lamida de la lengua del tigre. Lo que me llegó ahora es lo que te traje un día a verdaderos hombres y una limpia estera. Ya nos avisa el catún, ya nos llama el zacatán. Un nuevo enigma nos espera. Ya nos vamos. Ahí te quedas, Mayapán. 13. Cuatro rey de Chichengua virgen de un cenote secreto lo llamaba. Antes de que saliera el sol, antes de que llegaran las mujeres, Tutulchula vio la ciudad de piedra de los Itzaes. En los socavones de sus pasajes secretos gritaban las almas de sus muertos, Chichen Itza, Chichen Itza, despierta ya. Tutulchiu dijo. Por la magia del dios Chac, aquí las piedras dan árboles y frutos. Aquí nos quedamos y del fondo de los siglos, chorreando plumas, vino Kukulcán. Toma esta ciudad, dijo. Es tuya Tutulchiu. Es noble, es grande y es Itza. Es tuya. Y mía. Tómala y me tomas. Honrala y me honras. Roja luna que roe de la tierra tu linaje, Tutulchiu, te alumbra. Si vas a ser su auténtico señor, tienes que ver Chichen redonda y pura en las palabras sagradas de sus piedras, en las tapas multicolor de sus cenotes, en las copas y ramas de sus ceibas. Hoy nace el árbol rojo que anuncia el nuevo amanecer. Hoy llega el tiempo del Katún en que se alivia la miseria de los hijos de Itza. Embrueca tus escudos, 14. Voltea las puntas de tus flechas hacia abajo. Un período de nueve pétalos y tres dobleces te espera. El infante inmaduro, disfrazado de colibrí, chupa la miel de las nueve flores. Pero tú has de levantar esta ciudad de nuevo y tu pueblo. Katún de los enigmas que te espera, y el de las pruebas, el máximo Katún. Katún de la flor de mayo y el más negro de todos el del blanco azul. 15. Pero hoy el corazón del monte bebe su sustento a orillas de la mar, y Chichen es tuya. Buen fardo te ha dejado, el tiempo Dios, y se ha ido. Pero, ¿quién sabe la carga que trae cuando esté de vuelta? Manda cocer pues siete hojas de chaya, bien apretadas. Manda traer dos buenos bailarines, quema copal. El capricho de esta tierra y, desde hoy en adelante, su historial son tuyos. Que el dios Chat te proteja, Tutulchiu, rey de Chichen Itza. 16. 5. Poco a poco cuántos serían sus amaneceres, no lo sé, pero eran pocos. Era hombre ya, pero impoluto. Era viril, y virgen. De gran familia y de gran linaje era. Pero había traicionado. Único en juventud y en hermosura, futuro sumo sacerdote, iba a ser iniciado. Pero el veleidoso dios del amor lo desvarió. Y confió nuestros secretos a oídos livianos. Y ahora está fijo en la estela. Mira su cuerpo azul a punto de romperse, mira qué fácil su valor forma uno con la piedra. No habría ni qué atarlo, no se iría. Mira cómo mira a su muerte, poco a poco. Poco a poco, ya viene el pedernal a penetrar su carne. Poco a poco, cuchillo, poco a poco, flechas. Poco a poco. Dicen que al dios le gusta ver sufrir. A mí no. He cumplido mi misión y ya me voy. Este pueblo que un día fue de miel y leche hoy lo es de sangre. 17. Me voy así habló Kukulcán, el de la mirada blanca, el que hacía llorar arrepentido a un hombre con sólo mirarlo. Con su palo de peregrino empezó a andar, hacia Tulum. A la orilla del mar puso su pie sobre una piedra, dijo a sus seguidores. Hasta aquí llegan ustedes. Quédense, a construir un templo. Yo sigo. Yo sé a dónde voy y siguió. Poco a poco, hacia el oriente, se alejó. Un manto gris cubrió, poco a poco, las aguas, y el dios del trueno se levantó. 18. En el tope de la pirámide sagrada, allí en Chichen, Tutulchiu, frente a su augur, lloraba. La rueda de la Catunes dio un doblez más. Y en las entrañas de las piedras gimieron las almas de los muertos. Chichen Itza, ay, Chichen Itza. 19. Seis tan sólo piedras y Chichen Itza, ay, Chichen Itza. Gritaba la tórtora Mucuy, rojas las alas y rota la algazarra. Chichen Itza, llegó tu fardo de trece grados. Y en las orillas de los pozos las serpientes, huyendo de la carga del Catún, silbaban. Le llegó su día al agua. Subido en un montón de calaveras, el señor de la flauta negra empezó a tocar, llamando a los alacranes. Era el filo del mediodía, y las ranas croaban. Chichen Itza, ay, Chichen Itza. Tres lunas y dos flores de mayo fueron su existencia. Oculto estaba su misterio, oculto queda. Sólo lo saben las almas de sus muertos. Perdido. Se perdió el signo jeroglífico y toda su enseñanza. Llora el chac llora el tecolote venado y el gran devorador de la carne. La gran serpiente, la de la cola encascabelada, fue destruida. Su piel y la punta de sus huesos cayeron sobre las piedras, pero escapó su corazón, que se guardó en la tierra. Veinte. Y sobre él nació la madre Ceiba. Que se asentó derecha y alzó su copa, pidiendo perdón y hojas eternas al corazón del cielo. Pero su tronco fue sellado, y en sus ramas las codornices murmuraban. Por aquí pasó el pueblo de los Itzaes, por aquí bailaron una vez los brujos del agua, más vírgenes. Más niños, más varones. Gritaban los sacerdotes, mirando obscurecer las aguas del gran cenote ceremonial. Veintiuno. Más oro, más vasijas, más todo. Todo lo nuestro es poco para salvar a Chichen Itza. Tutulchiu los miraba. Pobres sacerdotes míos, pensaba, pobres brujos del agua. Pero he aquí el día en que la pulcritud de los catunes se nos quiebra. Di adiós a tu enseñanza, hermano, que nadie más podrá entender. Y di adiós a tus dioses, hombre maya, que serán desde hoy tan solo piedras. Veintidós. Siete derechamente derechamente, tal como pasó todo, quiero contarlo. Tal vez no llegue a explicarlo bien, ya será otra vez muy bien explicado todo. Esto es lo que yo digo con la llegada del verdadero Dios llegó nuestra miseria. Llegó la era de la sequía, llegó el doblez del tiempo que pone fin al regocijo, llegó la hora de pedir la comida por medio de acertijos. Llegó el tiempo del vómito de sangre, de la limosna, de la discordia oculta y de los atropellos. De los despojos de todo, de la venta de traiciones, del chupador del indio. Mala voluntad, mala enseñanza, cambios y recambios de padre. Siete veces de abraza el cordón umbilical de la tierra nos piden de tributo. Nueve dioses trajeron, de cabeza puntiaguda y trasero pelado tres de gesto amarillo, tres de gesto negro, tres de gesto cerrado. Y decían que se juntaban, pero no decían lo que amaban. Loco en verdad era el hablar, veintitrés. Locos los ojos, loco el semblante de los espantajos colorados. El catún de la flor de mayo enloqueció, robado el tiempo de su señorío, recogidas todas sus mariposas y sus nombres Saglaptún, adiós. Adiós Kinchilcoba adiós Chichen, Uxmal, Pacán, Hontún, Sagil, Cabá. El nueve amargo, el nueve amontonador de cráneos, asentó ya su carga. Veinticuatro. No trae pan, sino flores de cizaña. Borracho de lascivia está, y su asiento es de envidia, como su jícara y su plato, como su boca y su entendimiento. De pecado es su voluntad, y su enseñanza. Según el dios de los barredores, lamedores de platos, no nacimos, fuimos procreados de animales. Así dicen, mientras comen nuestro maíz, los fulanos de tales. Veinticinco. Ocho cuando sopla el chiquin y quedan los bzules, y tsaes, ¡ay! Llegan los bzules. Lo blanco de su anuncio no pregona lo negro de su día. Aquí está el nuevo dios pecado es su enseñanza, su hablar y caminar. Aquí está, veneno en sus palabras, fuego y hierro en la punta de sus manos. ¡Ay, y tsaes, ¡ay! No más limpio taparrabo, no más blanco y pil, no más recia música ni heroico peinado. Un dios extraño nos acecha que tiene cabeza de jaguar y pies de venado y que no nos dice hijos. Los del pelo en elea cara no nos dicen hermanos. Tal es la carga de la nueva fecha. De culpa es su presencia, de culpa es su mirada, de culpa es su voz. Esta es la fecha del maíz negro, pan de espanto y estéril alimento son nuestros días. El brujo de la ruina, el deshonesto de la noche, ya está aquí. Su andar, su voluntad, son de guerra. La prueba es que su tronco y que su estera no son propios, su señorío es prestado. Agua varada de pantano es su reinado. Veintis. ¿Por qué nos vamos? Decían otros. Por el maíz, respondían unos. Seis. Por las guerras respondían otros. Yo sabía por qué, y lo callaba lloré al dejar mi ciudad, pero había que dejarla. Porque había llegado el catún de la repetición de los desastres. Había que buscar nuevos hogares. Porque cada catún exige el sacrificio de una vida, pide casa además, y, como el hombre cuando busca esposa, la quiere nueva, virgen, y exclusiva. Siete. Dos. También las estrellas Utulchiu miró al oriente y dijo al pueblo. Vamos. Y se fueron. De catún en catún, de siglo en siglo, caminaron, cargando sus oficios, su magia y sus calendarios. Caminaron. Muchas veintenas de años anduvieron errantes, bajo los árboles, bajo la maleza, bajo los bejucos, hasta que llegaron al sitio. Tutulchiu dijo. Aquí paramos. Que se llame esto Mayapán y una vez más comenzaron su obra los fabricantes de prodigios, los autores de las más grandes maravillas. Más bella que la ciudad de la vida virgen tenía que ser. Más bella. Más bella. Mayapán. No eran hombres aquellos fabricantes, no eran dioses ni lagartos divinos, eran gigantes. Porque aún antes de terminar estas grandezas ya sonaba, escondida en sus oídos, la palabra del gran Chilán Balán. Cuando tome su camino el Tresaau, cuando venga el cambio de poder en su reinado y se cambien los sacerdotes y los vasos, otra palabra ha de venir. 8. Os tendréis que ir. Por el norte y por el poniente, cuando regrese al país el catún de las miserias, os tendréis que ir. Y no os dé pena. Sois peregrinos, pero también lo son las estrellas. Sois caminantes, como el sol. Y, como el sol, ricos. El serrano tordito de ojos colorados ya lo dijo. Sois ricos porque rico es aquel cuya riqueza es de la comunidad. Buen rico, aquel de quien lo de la comunidad es su hacienda. 9. No es vuestro destino pasar la vida sentados. Destino igual es el del tiempo, y el tiempo es el único asunto que es eterno, que existe para siempre. Porque no se asienta nunca dos veces en el mismo asiento. Andad. Construid y trabajad. Para siempre. No avanza, se hunde en el pasado, aquel que añora. Andad. La eternidad se llama instante. El de ahora. 10. Tres un día sin nombre en el día dijo Tutulchiu. Aquí me voy. El libro de los libros de Chilán Balán. Uno virgen y exclusiva a labras de Tutulchiu. Este es el libro de mis libros, esta es la carga que ha tejido el hilo de mis días y mis noches, de cuando no había oficio de brujo extrae corazones y que el jaguar sólo rugía para pelearle el día al sol. De cuando el libro de las siete generaciones estaba puesto en el altar y mi pueblo, rebosando su jícara de maíz, desbordaba sus fuerzas en cosas del espíritu. Fue entonces que el dios Chac escogió esta tierra para verter su llanto. Y las piedras bebían sus lágrimas y los tontos, no viendo agua por ningún lado, decían. Aquí no hay Dios, aquí hay pura piedra. Pero las lágrimas de un dios fertilizan hasta a las rocas, y una raza de hombres buenos lo comprendió así y se quedó allí, a construir su verdad. Esto yo no lo vi, ni mis abuelos, pero los abuelos de sus abuelos sí, y así fue que lo contaron. Esto era por el gran Catún. Después, infinitos escalones de tiempo y trece lunas más, llegó el día. Un día como otro cualquiera. Pero en él vino Mod Mod, el pájaro de la cola en equilibrio, trayendo en la sala salud, y en el pico un pedernal afilado. 5. Curandero y valiente, sangrador y bueno, el día se anunció. Un olor suavísimo y trascendente, un aroma a cosa perpetua, nos envolvió. Sonaron los pitos, las sonajas. Del parche de la tabal salían volutas de sonido a tocar al sol. Flautistas, cantores, bailarines, pintores, todos, nos fuimos, a cambiar de casa al tiempo. Porque cada Catún exige su morada propia, nueva, virgen y exclusiva. ¿Por qué nos vamos? Decían unos.